Son las 9 de la mañana. Zamora. 93.4 Good morning everyone. Vive la mañana. Tu concesionario casi yache en Zamora es multiagro bañezana. Acércate a nuestras instalaciones en carretera Gijón-Sevilla, kilómetro 272,8, polígono barcabado. Contamos con un equipo de profesionales para ofrecerte recambios y material de desgaste, venta y reparación de maquinaria agrícola, asistencia en el campo, diagnosis y optimización de potencia. Casi yache para las provincias de Zamora y León es multiagro bañezana. Te esperamos. Colaborar entre todos es clave para impulsar el desarrollo en Zamora. Por ello, los grupos de acción local y caja rural trabajan juntos para llevar a cabo proyectos innovadores y sostenibles en el ámbito rural. Juntos, construimos un futuro más próspero y promovemos el crecimiento económico y social de nuestra tierra. Y es que Zamora Rural progresa con todos. Grupos de acción local y caja rural de Zamora. Gente como tú. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es Vive la información en Vive Radio Zamora. Compatri Alonso. Vive Radio. Servicios informativos. Las nueve, dos minutos, ¿qué tal? Buenos días. Miércoles 23 de octubre, hoy por la noche, permanecerá cortado al tráfico de vehículos el puente de hierro para proceder al cambio del sistema de iluminación que se llevará a cabo entre las once de la noche y las cuatro de la madrugada. El acceso al viaducto volverá a cortarse en ambos sentidos y con el mismo horario mañana jueves, fecha en la que está previsto que concluyan los trabajos. El cambio de las luminarias se realizará en horario nocturno con el fin de originar el menor contratiempo posible a conductores y autobuses urbanos. La policía municipal señalizará la zona para dirigir el tráfico de vehículos en el entorno del puente de hierro. Roales del Pan va a recordar hoy a Arantxa Corcero, la joven de 27 años que falleció hace un año por el ataque de unos perros de pastoreo cuando paseaba por un camino cercano al pueblo. El ayuntamiento y los vecinos han querido recordarla con una concentración que va a tener lugar en la Plaza Mayor de la localidad a partir de las ocho de la tarde. David García Montes es el alcalde de Roales del Pan. Bueno, pues se habló con sus padres y el pueblo de alguna forma quería recordarla. Y qué mejor que en el día de su aniversario, de esa trágica suceso, al menos una concentración en la Plaza Mayor del pueblo. Se va a leer un discurso que se grabará, pero yo no puedo asistir, dada mis circunstancias. Y se da un acto, pues, había gente con unas velas y es un acto muy emotivo, sencillo, pero suficientemente contundente para decir, para recordar a esa anilla que tristemente no está. Para los que no puedan asistir a esa concentración a la que se invita a los vecinos a asistir con velas, se puede también ver en directo a través del Facebook del ayuntamiento. La muerte de Arancha Corcero llevó al ayuntamiento de Roales a dictar una ordenanza municipal sobre tenencia de animales que incluye sanciones de 500 a 200.000 euros para los animales domésticos que causen lesiones. Novedades en la moción de censura que se va a debatir el próximo lunes en el ayuntamiento de Toro. El partido político futuro se ha desmarcado de esa moción y le dice a su concejal en Toro que, tras haberla firmado, si la apoya en el Pleno, podría iniciarse los trámites disciplinarios para expulsarle Teodoro Alonso. No era nuestra, en nuestro programa electoral que presentamos, no contemplábamos esta opción. Había cuenta, como Javier o yo, habíamos estado durante cuatro años en la oposición, en el ayuntamiento de Toro, pues sufriendo, pues la oposición es dura siempre, pues sufriendo, pues el equipo de gobierno al cual ahora vuelven a representar, es decir, los que en la extinción de la moción por Toro, era el equipo de gobierno que estaba gobernado con nosotros en la oposición y, pues, no entraba dentro de nuestra programática el hacer este tipo de reuniones. Las obras que se están haciendo en el parador de Zamora van a impedir colocar la carpa desde la que salían los pasos de Semana Santa, al menos con las mismas dimensiones que las de años anteriores. Así que el ayuntamiento pide a la gestora que clarifique cuáles son los planes para la celebración del próximo año. Ahí hay una valla de obra que poner. Y yo no sé si van a poner una carpa o no, es que lo desconozco completamente. Yo digo que si ponen una carpa, que desde luego no puede tener las dimensiones que tuvo la anterior, no puede tenerla porque hay que hacer compatible la obra del parador con una posible carpa que yo desconozco completamente. Pues yo digo que es compatible con una carpa más pequeña, pero es que, y así se lo he dicho ya, la Junta Pro-Semana Santa, nueva. Y pensar, y pensar que el parador va a comer mucho traer nueva plaza. Hay muchas plazas para poner una carpa también. No hay ninguna petición concreta este año. Sabéis que el año pasado hubo dos, yo este año lo desconozco, pero es una cosa que hay que decidir. Ellos tienen que decidir cuanto antes lo que quieran, en concreto porque aquí choca con una obra pública. Las obras del Puente de Piedra, que parece que avanzan muy despacio, tienen que estar acabadas el 17 de enero. A partir de esa fecha se impondrán sanciones a la empresa. El alcalde asegura que en los últimos días se está trabajando a buen ritmo. Tienen que acabar el 17 de enero de 2025. Ya lo sabe el director de la obra, lo sabe la empresa, y a partir de esa fecha se impondrán las ventajas correspondientes, que ya estaban calculadas por el servicio de obras. Si vais por allí habitualmente veréis que en el último mes han dado un arreón muy fuerte a las obras, como no se había visto antes. La empresa ha tenido dificultades. Atendimos esas dificultades por el informe que hizo el director de la obra, en contra de algunos informes del servicio de obras, pero bueno, se las vamos a admitir una vez, no más, ya no hay más disculpas. Últimamente avanzan muchas obras. Y seguimos hablando de obras porque las máquinas han empezado a trabajar para convertir la Nacional 122 en autovía en el tramo más cercano a Portugal, un kilómetro y medio que se ejecutará durante 12 meses y que tiene una inversión de 7 millones de euros. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, destaca la importancia de este proyecto, que se inicia después de 25 años. El Partido Socialista de Castilla y León tiene ya nuevo calendario de primarias consensuado con los órganos regionales del Partido I y con los nacionales después, Ana Sánchez, secretaria de Organización del Partido Socialista en Castilla y León. El Congreso se celebrará en Palencia, tal y como habíamos propuesto, los días 22 y 23 de febrero. La jornada de votación será el 1 de febrero en primera, si hay más de un candidato, el 8 de febrero en segunda, si hay más de dos candidatos. La campaña de primarias se celebrará del 22 al 31 de enero y la presentación de candidaturas y recogida de avales será entre el 7 y el 17 de enero. Así que sí, esta vez de forma rigurosa, respetando los procesos de interlocución desde la buena fe, ya hemos conseguido llegar a un acuerdo y restablecer la normalidad de la democracia interna del Partido Socialista de Castilla y León. Ana Sánchez ha analizado en Zamora los presupuestos de la Junta para la provincia o los no presupuestos, que es como los ha llamado ella, porque no existe documento físicamente, no se ha registrado en ningún sitio ni se ha consensuado y echan de menos partidas para proyectos como Monte la Reina, el plan de la raya con Portugal o la Sierra de la Culebra. Infraestructuras de carreteras ni un céntimo para la ría del nor Sanabria en una discriminación evidente que se consolida hasta cuando hacen propaganda con respecto a otras provincias, con respecto a provincias donde la brecha y el desequilibrio territorial cada día se ahonda más. No aparece ni modernización de infraestructuras ni para regadíos, ni un euro en programas estratégicos de proyectos tecnológicos de alta competitividad la industria para otras provincias, aumentando la brecha de desequilibrios. Pero fíjense, uno de los principales problemas en este momento para nuestra población, la vivienda. Para Zamora aparecen 120.000 euros para adquisición de vivienda, pero sabe la Junta de Castilla y León. Si no llega casi ni para comprar una vivienda. ¿Para toda la población zamorana? La Junta está invirtiendo alrededor de un millón de euros en las obras de la infraestructura rural complementaria a la concentración parcelaria promovidas en la zona de la localidad zamorana de pobladura de Aliste perteneciente al municipio de Maide, de las cuales están previstas que finalicen en el primer trimestre de 2025 y darán servicio a las casi 2.000 hectáreas beneficiadas de este proceso. Así lo ha puesto de manifiesto ayer el director general de Desarrollo Rural, Jorge Izquierdo, durante la visita que, de la mano del delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, han realizado a esta intervención para informar del estado de ejecución de la misma. Estas obras forman parte de las actuaciones en materia de infraestructura rural que la Junta de Castilla y León ha venido desarrollando durante el presente año en la provincia de Zamora, junto con las obras de reparación de daños causados por el incendio de la Sierra de la Culebra y la adecuación de la red viaria de Sobradillo de Palomares, con una inversión conjunta superior a los 2 millones de euros. Asimismo, en la provincia zamorana se va a proceder próximamente a licitar la obra de infraestructura rural correspondiente al proyecto de concentración parcelaria de rabanales de Aliste, que dará servicio a 2.540 hectáreas, con un presupuesto base de licitación superior a 3 millones de euros. Además, se está redactando un proyecto similar para Fresno de Sallago, que beneficiará a otras 1.800 hectáreas más. El alcalde Francisco Guarido ha dado cuenta de los principales asuntos aprobados en la Junta de Gobierno local. Dos proyectos en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística y la adjudicación de las obras del proyecto de renovación del alumbrado ALED del pabellón municipal Ángel Nieto. Además, se ha dado el visto bueno a una subvención nominativa de 6.500 euros a la Asociación de Zamora con el Sáhara, destinada a financiar el programa de acogida de niños saharauis durante el verano. En referencia a las inversiones en el ámbito del turismo, Francisco Guarido avanzó que el Ayuntamiento invertirá más de 400.000 euros en la mejora de la margen izquierda del Duero, en la zona de la playa de los Pelambres, una partida con cargo a los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística. El primer proyecto, que cuenta con un presupuesto de 242.000 euros, incluye la mejora integral de la playa de los Pelambres, la reforestación entre los puentes de los poetas y del hierro y la protección de la ribera del Duero con la estabilización de los taludes mediante un método ambientalmente respetuoso conocido como Kramer, que evita el uso de materiales agresivos como el hormigón. Además, según anunció el primer edil, se instalarán nuevos vestuarios, duchas, más aseos públicos y mobiliario urbano para hacer más accesible y atractiva este área de recreo y ocio. La segunda actuación, valorada en 160.000 euros, se orienta a dar mayor utilidad a cuatro zonas de aparcamiento que se ubican junto al merendero de los Pelambres. Según matizó el alcalde, dos de esos espacios, los más cercanos al barrio de Carrascal, se destinarán al estacionamiento de autocaravanas, una modalidad de hacer turismo que está en continuo crecimiento. También se mejorará el pavimento y se implementarán medidas medioambientales para estabilizar el terreno. El próximo día 4 de noviembre se cumplirá un año del fallecimiento del alcalde de Benavente, Luciano Huerga, un hecho que conmocionó a la sociedad benaventana. La secretaria general del Partido Socialista en Benavente, Patricia Martín y la presidenta de la Asociación de Azaica, Pilar de la Higuera, presentaron el acto ayer, que servirá para homenajear la figura de Luciano Huerga el próximo día 8 de noviembre, a las 8 y media de la tarde, en el Teatro Reina Sofía de Benavente. Una jornada en la que los benaventanos y benaventanas recordarán la entrega y pasión del exalcalde por la ciudad, a la que siempre llevó por bandera, y que además servirá para visibilizar la lucha de todas las personas afectadas por el cáncer. Cruz Roja en Zamora y Natural Optics Palacios del Valle firman un convenio de colaboración. La óptica y la institución humanitaria mantienen ya una relación de alianza desde 2020 para mejorar la salud visual de niños y niñas en desventaja social. Y esta semana, Nazario Palacios del Valle, representante de la óptica Natural Optics Palacios del Valle y José Manuel del Barrio, presidente de Cruz Roja en Zamora, han firmado un compromiso de colaboración. La empresa zamorana, que tiene una larga trayectoria en cuidar la salud visual y auditiva de los zamoranos, promueve la mejora de las condiciones visuales de jóvenes, niños y niñas de familias vulnerables. La miopía escolar representa un grave peligro para la infancia. Su inicio es espontáneo y su avance rápido, entre los 6 y los 10 años, lo que dificulta, en muchas ocasiones, el poder detectarla a tiempo. Los padres y madres de familias vulnerables no pueden permitirse comprar gafas a sus hijos e hijas y, por ello, los problemas de visión afectan tanto a su calidad de vida personal como a su éxito escolar. La colaboración consiste en la entrega de 20 gafas con sus lentes octalmicas correspondientes, tanto para visión de cerca como para visión de lejos, así como el previo examen visual para determinar la graduación que van a llevar esas gafas. Buenos días. Temperaturas que no cambian o suben ligeramente la provincia de Zamora, pero ya les adelantamos que el viernes bajarán de forma importante, harán más frío el viernes y durante el fin de semana. Hoy la máxima de 21 grados en Zamora, Benavente y Toro y 18 grados en Puebla de Sanabria. Intervalos de nubes a primeras horas de la mañana y quedará el cielo poco nuboso durante el día. El viento tenderá a flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Disfruta de un día de diversión en familia. Este domingo 27 en IFESA de 10 a 3 de la tarde, jornada de deporte y familia con entrada gratuita. Hinchables, pista de obstáculos, rampas imposibles, fútbol burbuja y mucho más. Laser Combat, pon a prueba tu puntería y estrategia, juegos inclusivos, videojuegos, biblioteca con entretenimiento para los más peques, baloncesto y fútbol, sala en equipo, gincana y música en vivo con DJs. No te lo pierdas, será un día inolvidable para toda la familia. Te esperamos este domingo en IFESA para disfrutar de una experiencia única, entrada gratuita. Organiza Junta de Castilla y León. Carlin Offimarket, la cadena líder en papelería. Suministro de oficina a los mejores precios. Material escolar, informática, copistería, plastificación y encuadernaciones. Cartuchos de tinta y tóner originales y compatibles. Servimos a domicilio. Empresas y centros escolares. Carlin Offimarket. Apertura con amplio horario para tu comodidad. Estamos en Cortinas de San Miguel 6. Y también sellos de estampación, manuales y automáticos. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. Lo que vives es Viverradio. Lo que vives es Viverradio. Viverradio. Solo buena música. Siempre alergue. Siempre alergue. Siempre positiva. Positiva. Ahora. POS VIDA. Un poquito de Jason Brass. Esto se llama I'm Yours. El 9, 17 minutos. Seguimos adelante en esta mañana de miércoles. No muy fresquita, pero ya has oído que el viernes bajan las temperaturas para el fin de semana, como siempre. Buenos días. Bueno, you've done, done, me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I'm melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cold done run out, I'll be giving it my bestest and nothing's gonna stop me, put divine intervention. I reckon it's again my turn to win some more love. and some, but I won't, hey, it's all I'll take no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment people dance and sing. We're just one big family and it's our God forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't, hey, it's our day no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. I'm yours. I'm yours. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vive al máximo Oh, que se ha querido Jason Martz tenía prisa, no había tomado café Bueno, no pasa nada, te disculpamos Pues en su lugar llega John Legend Mira, estas cosas que hacen los ordenadores Que me dejan a mí un poco en ropa interior aquí What's going on in that beautiful mind I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me But I'll be alright My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I give my all to you You're my end and my beginning Even when I lose, I'm winning Cause I give you all of me And you give me all of you How many times do I have to tell you Even when you cry in your beautiful tour The world is beating you down I'm around through every morning You're my downfall, you're my muse My worst distraction, my rhythm and blues I can't stop singing It's ringing in my head for you My head's underwater But I'm breathing fine You're crazy and I'm out of my mind Cause all of me loves all of you Love your curves and all your edges All your perfect imperfections Give your all to me Y que encima luego Dentro de todo ese estrés El ordenador diga Dejo de sonar Pues esto es lo que pasa Pero no pasa nada porque esto es el directo Y yo te lo cuento Esto por cierto se llama All of Me Él es John Legend Son las 9.24 y apunto a vuelta de publicidad De llamar por teléfono a Álvaro Mayoral Que es el presidente de la asociación De usuarios del AVE de Zamora Están un poquito enfadados Y tienen mucho que contar Y yo mucho que preguntarle Hemos empezado hablando de solidaridad Y de esa asociación cultural Llamada Fuente la Moza de Grisuela de Aliste Te recuerdo que organiza Para este próximo sábado Un paseo solidario Conoce Grisuela y sus fuentes Y la recaudación irá íntegra Para luchar contra esa enfermedad rara Que padece una niña muy pequeñita Que se llama Mara Así que ojalá Recauden todo el dinero del mundo Jorge Manzanas De la asociación cultural Fuente la Moza Gracias por atenderme Hablamos ahora de los usuarios del AVE Vamos a hablar de folclore Con Pablo Madrid Vamos a hablar de dejar de fumar Con la asociación española contra el cáncer En Zamora Y con Alberto Alonso Que el hombrico sigue ahí con su ojillo Pero ya está hecho mejor En Carlan 6 Moda Hombre Ya tenemos la nueva colección Otoño-Invierno Con tus marcas favoritas Como Hugo Boss Fred Perry O Barbour Y ahora podrás vestir nuevas firmas Como Silvon Que es Tanta O Mosh Mosh Y como novedad en Carlan 6 Contamos también con moda para mujer Carlan 6 Nueva colección Otoño-Invierno En Alfonso IX 6 Y solo esta semana en Carlan 6 Toda la ropa de Hugo Boss Con el 15% de descuento Vive la cultura en el Ramos Carrión Este fin de semana nos visitan nada menos que Ángel Martín Mayú Maná Y la reina Juana La loca ¿Quieres saber más? Entérate de todo en www.teatroramoscarrionzamora.com Colaborar entre todos es clave para impulsar el desarrollo en Zamora Por ello, los grupos de Acción Local y Caja Rural Trabajan juntos para llevar a cabo proyectos innovadores y sostenibles en el ámbito rural Juntos, construimos un futuro más próspero Y promovemos el crecimiento económico y social de nuestra tierra Y es que Zamora Rural progresa con todos Grupos de Acción Local y Caja Rural de Zamora Gente como tú Bueno, toca el turno hablar de un tema que, bueno, pues Nace desde la desconformidad de muchos y muchas que nos estáis escuchando Muchos y muchas que yo conozco Y que seguramente tú que me estás escuchando también conoces Así que para contarlo todo Vamos a darle paso ya, que lo tengo al otro lado de la línea Álvaro Mayoral Sanfrutos Presidente de la Asociación de Usuarios AVE Zamora Álvaro, buenos días Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenas Muy bien, muchísimas gracias por atenderme A vosotros por darnos voz Nada, un placer Mira, tengo Álvaro delante de mí Estoy llena de papeles Porque además que yo te he pedido que me mandaras info Y has tenido la amabilidad de mandarme mucha Entonces, lo que yo quiero es que se os oiga clarito y bien, Álvaro Porque me parece un tema fundamental Y que no se nos olvide algo O sea que lo que decía ayer Si hay algo que se me olvida, pues tú me lo cuentas, ¿vale? Eso está hecho Primero empezamos hablando de que... Bueno, cuéntame un poco lo que me contaste a mí, Álvaro ¿Cómo nace esta asociación? ¿Y cuánto tiempo lleva creada? ¿Y un poco cuál es el objetivo? Y nos metemos en el tema Vale, sí, perfecto Pues nada, esto nace un poco del enfado, ¿no? Mucho En este caso con Renfe El otro día me dijeron, disculpa Me dijeron que ya no se llama Renfe Ahora se llama Tenfe Sí, eso es, sí, exactamente Totalmente acertado Está bien, ¿verdad? Está perfecto Pues, ¿sabéis? Sois usuarios, eso, disgustadillos un poco, ¿no? Eso es, exacto Y bueno, a nosotros nos habían defendido ya otras asociaciones Que empezaron la andadura antes En particular Valladolid Nuestro amigo Carlos Perfecto Que ha estado luchando Y bueno, pues hace unos dos años En este caso yo Escribí un artículo por ahí Conseguí contactar con ellos Y nos dijeron que siempre nos tenían en voz Pero que cuando se sentaban en la mesa Con representantes de las instituciones Zamora no estaba En este caso ¿Por qué? ¿Qué razones te daban? ¿Por qué no estaba? Pues no estaba porque nadie en sí Sí que había habido algún usuario zamorano Que le había dado caña a Renfe Personalmente, ¿no? Había puesto quejas y tal Algún artículo por ahí Pero que como asociación No estaba Entonces Vale Es lo que se ocurrió Entonces Empezó así Nos unimos Ya empezamos a unirnos varios usuarios Y ha cogido la fuerza que tiene Hoy Que realmente Somos un montonazo de gente con fuerza Sí Con conocimientos Y lo que no sabemos Nos lo empapamos Y que vamos a piñón Buscando En este caso de Zamora Una unidad Social, ¿no? Que la gente sepa Y tenga El conocimiento De que hoy en día Es una de las soluciones inmediatas Para un futuro para Zamora Porque realmente está frenando La despoblación Estos datos Entonces Comenzó así Volviendo al tema Comenzó así Y ahora ya somos asociación Hablas que Bueno Que ahora sois asociación, Álvaro Y que sois un montón Y es que la profundidad del tema Nace Precisamente porque No sois tres o cuatro personas Las que cogéis ese ave Tú en este caso Ahora estás aquí Pero tú durante mucho tiempo Ibas y venías ¿No? A Madrid Sí, sí, exacto Exacto Yo, bueno Tengo suerte Llevo unos mesicos aquí Pero tú en este caso Tienes suerte Porque ahora estás aquí ¿No? Pero cuántas personas hay Que les imposibilita Con lo guay que es Para la Bueno, también Lo de la despoblación Hay que hablar de eso Ahora en la plataforma Ahora en la asociación Lo que está poniendo Sobre la mesa Es un abono laboral ¿No? Para facilitar El uso del ave Álvaro, cuéntame Qué características específicas Debería tener este abono A vuestro modo de ver ¿Cómo crees Que beneficiaría A los usuarios habituales Que necesitan viajar por trabajo Que es lo fundamental? Vale, pues mira Son datos al final todo Y un dato muy importante Respecto a los usuarios Es que aparte de que No dejan de crecer Gracias a las rebajas Que ha habido Los abonos Que ha habido Por parte del Estado De la Junta Solo en el madrugador Hay una estimación Más o menos Entre 70 y 90 Usuarios Que cogen el tren Por la mañana ¿Vale? A partir de ahí ¿Qué pedimos? Se pide en conjunto Lo que he dicho Formamos parte De la Asociación de Usuarios De Alta Velocidad De Castilla y León Y la Federación Nacional ¿No? Chamora ya está ahí Hemos hecho una línea conjunta Un comunicado conjunto En el que nosotros Realizamos un estudio Para pedir un abono laboral Estable Llámese laboral Pero lo que nosotros decimos Es que no dependamos De ayudas No queremos viajar gratis ¿No? Lo que queremos es Trabajar en Madrid Que existe la posibilidad Y vivir aquí Y vivir en Zamora Y muchos madrileños Conocidos Quieren vivir en Zamora Porque evidentemente Sabemos que Madrid Ha explotado por todos los lados ¿No? La vivienda El alquiler Mucha gente incluso Se plantea Estamos a una hora y cinco Entonces queremos Exprimir eso Potenciar eso ¿No? Con lo maravilloso Con lo de maravilloso Que tiene la historia Que vosotros planteáis Y es que quiero decir Es todo bueno Para nuestra ciudad Para nuestra provincia Para la despoblación Yo no entiendo No entiendo muy bien Uno de los problemas Que mencionas Es la falta de disponibilidad De billetes ¿Cómo funcionaba Lo del abono Que cuando ibas a comprarlo No te permitía Acceder a la compra Pero luego iban Asientos vacíos ¿Cómo es ese tema Álvaro? Sí, porque lo que creemos Porque se le ha pedido Explicaciones a Renfe Y no es claro Ni las da A mí en una de las explicaciones En una queja que interpuse Me contestó al año siguiente Los plazos Pues los plazos ellos Los tienen por otro lado No les da igual Cumplir plazos administrativos Pero el tema es que creemos Pues que él tiene un cupo ¿No? El que quiera En función de Galicia Nosotros dependemos de Galicia De Galicia Entonces es lo que en parte No queremos ¿No? Zamora ha sido declarada Obligación de servicio público ¿No? Entonces queremos que Zamora Sea una entidad ¿No? Una estación Evidentemente No queremos quitarle nada a Galicia Pero no depender de la gente Que vaya a Galicia Eso es Nosotros queremos una estabilidad ¿No? Y que se haga un estudio Tal y como se está comportando Renfe Vamos a decirlo así Ha pasado de 17.000 viajeros A 177.900 Con todos los abonos Que ha habido ¿No? Con todos los descuentos Creo que son datos Más que buenos Para el trabajo Que se está haciendo ¿No? Que no es muy bueno Entonces es lo que pedimos Que seamos una entidad ¿No? Que Zamora está ahí Que está ahí Y tiene potencial Es lo que queremos Y lo que vemos a pie de calle Con los usuarios que somos Álvaro Habéis enviado Una serie de notas Entre ella Entre todas esas Una a la subdelegación Al subdelegado ¿Qué tipo de soluciones Proponéis en la asociación Para garantizar Una mayor accesibilidad A los trenes Aparte de los abonos Que me parecen Imprescindibles también Pues nosotros Hemos propuesto La reunión Tres puntos Esenciales Que es El estudio del abono laboral ¿No? Que bueno Lo que hemos comentado antes Se proponen varias líneas Ahí un poco A nivel Castileón Luego también El parking Es un punto importante Que eso Hay una concesionaria Que se regule ¿No? Porque también es un atractivo Para los usuarios Que pueden viajar Y otro punto importante Es el restablecimiento Entonces uno para Zamora Sería La clave ahora mismo Y lo que solucionaría Es un estudio Que ha realizado un usuario Que es La restauración Del tren madrugador Que había antes De la pandemia Ese tren Permitiría Con la salida que tiene Permitiría llegar a Madrid A un horario Adecuado Para que la gente Entre a trabajar Llegaría sobre las 8 Más o menos Un poco antes Para que la gente Entre a trabajar Para una hora decente Y estable En Madrid Entonces no muchos Que están llegando A las 9 y media Y gracias a que Les permite flexibilidad En los rurales Entonces el punto Más importante Para Zamora Sería el restablecimiento Del tren madrugador La importancia Del germen De todo esto Álvaro De promover Que más personas Elijan vivir En nuestra ciudad Trabajando en Madrid O sea Creo que eso Debería de ser suficiente ¿Qué respuesta Habéis obtenido De la subdelegación? Bueno Al principio Yo creo que Las instituciones Un poco No sé por qué Pese a que La reunión Estuvo fenomenal Y el subdelegado Nos trató Increíblemente bien Yo creo que Un poco por miedo Al principio Nadie Las instituciones Dicen Yo no tengo nada que hacer Yo simplemente Soy un Un mero transmisor ¿No? Lo que le pedimos Es Que vayamos El ministro no es Eso ya lo sabemos Pero Claro Pero en su sueldo Si va la transmisión Del mensaje Eso es verdad Claro Nosotros sabemos Lo que es Sabemos que Que él Pues evidentemente No es el ministro Pero lo que queremos Sabemos que es La resentación del gobierno En la provincia ¿No? Entonces bueno Al final Hablando pues Nos entendimos Y dijimos Nosotros sí que no somos nadie Somos usuarios Pero mira Nos hemos juntado Nos hemos dado Una personalidad jurídica Y lo que Lo que pedimos A las instituciones En este caso La subdelegación Es que sea nuestro canal Que sea nuestro canal De comunicación Que nos escuche Y que lo transmita Que estamos aquí O sea Que somos muchos ya O sea No es una tontería Constituidos como asociación ya Y con tantos miembros Como dices Álvaro Sería muy muy imposible Tener una reunión Con el ministro Oscar Puente Hoy por hoy Uff Lo vemos complicado Él es de Valladolid Leche Que él tiene que Conocer este tema Estamos luchando Para ello Yo creo que sería Algo interesante Que él es castellano Claro Él es usuario Sabe lo que hay Eso es Él yo creo que nos escucha Nos conoce Seguro Y bueno Ahí estamos Y nosotros Siempre decimos O sea Nuestros principios Son sentarnos a la mesa De donde nos sentemos Con datos Con estudios Con valores Con respeto O sea No vamos a entrar Las ideologías De hecho Se dejan fuera Aparcadas Aquí somos usuarios Zamoranos Aquí no tiene nada que ver Claro Un futuro para Zamora Y cuando hay que hacerlo Lo vamos a hacer Lo hemos hecho Se da caña En el sentido De bueno Pues se le dicen las cosas Yo no tengo nada que hacer No mira Pues perdona Según el estatuto De Castileón Apartado Y tal Dice que tienes competencias En esto Por ejemplo Pero todo en base Al respeto Y hay usuarios Y su delegado Por ejemplo En este caso Lo vio la semana pasada Que saben De lo que hablan Y tienen muchos datos Y son gente muy cualificada Y vamos a piñón Aquí no hay colores Desde luego Álvaro Y nada tiene que ver Pero no sé si Los diferentes partidos políticos Os han mostrado Su apoyo Yo tengo una nota De Izquierda Unida Y de su área de juventud Que reivindican El mantenimiento De la política De los abonos Que os muestran su apoyo Los demás partidos También ¿No? Sí Hemos tenido Bueno pues como todo Algunos Depende quién Un obstáculo Pero en general Yo creo que todos Están entendiendo Un poco el significado De lo que es esto ¿No? Esto Cuando comenzamos Yo fui a hablar Con Pablo Novo Con el concejal Le dije Que esto es una Concienciación social Zamorana Lo llamé así Digo Tenemos que luchar Con tres ejes principales Que son La despoblación La descentralización Y el transporte sostenible Y hoy por hoy Creo que ningún partido Puede estar en contra de eso ¿No? Y entre lucha Contra esos tres Entonces Hemos tenido La diputación Nos ha abierto las puertas Evidentemente luego Cada partido Al final Nos va a tirar Por lo suyo ¿No? En este caso Izquierda Unida Nos está escuchando muchísimo Y es todo de agradecer La diputación Nos ha escuchado Pero Esto Izquierda Unida En este caso Que es el ayuntamiento ¿No? Pablo Novo Estamos trabajando En la creación De una mesa de trabajo Que es lo primero Que se propuso Una mesa de trabajo Del ferrocarril Llamada ¿No? ¿Qué hace esa mesa? Partiendo de la base De que nosotros La asociación Es la promotora De esa mesa Y la Como quien dice La cabeza Es reunir A las instituciones De Zamora Para trabajar conjuntamente Y luego Incluir Incorporar Actores sociales Representativos Que sean importantes Y que puedan Aportar ideas Para desarrollar El uso del tren ¿No? Para Zamora Eso un poco No sé si me he explicado bien Sí, sí, sí Muy bien Claro que sí Te has explicado Y bueno En este caso Pues claro Con el ayuntamiento Esto va En base A un estudio De políticas europeas Que había Que dicen Que como base De la descentralización O sea Como base Están Las entidades locales Porque tienen Mayor cercanía Ciudadano Entonces es por eso Que nos entendimos Muy bien al principio El ayuntamiento Y nosotros Y desde entonces Está preparando Todo eso Pero evidentemente Estoy Vamos convencido Que es un trabajo Conjunto Las entidades Supramunicipal Como la diputación También lo entendió Porque al final No solo son usuarios Que trabajan en Zamora También estamos reuniendo datos Para ver cuántos usuarios Viven por ejemplo En el Alfos de Zamora Y hay bastantes O sea Oye Desde Puebla de Sanabria También hay gente Que viaja a Madrid ¿No? Eso es Sí Hay Pero claro La línea Es muy eficiente En este caso Por ejemplo A nivel partido Lo que ha hecho En ese comunicado Izquierda Unida Es pedir un tren Que el tren Salga desde Sanabria Eso luego Bueno Me imagino Que haya que hacer Los estudios técnicos Correspondientes Correspondientes De los que saben Pero bueno Por ejemplo Lo que tiene la mesa de trabajo Cuando llegue a Crearse ¿No? Que se está ya trabajando en ello Es estudiar eso ¿No? Entonces si tenemos Alguien de Adir De Renfe Del gobierno De la diputación Pues se puede llegar Al estudio Para ver Que a lo mejor Un tren no puede salir de allí Pero si puede parar El tren allí Que viene de Galicia Por ejemplo Vamos Entonces Oye Álvaro Es cierto Que hay una incorporación De dos nuevos trenes A partir del 5 de noviembre Pues mira Ese dato Lo desconozco Lo mismo Lo he leído yo Ayer o antes de ayer Y también La reducción Del tiempo Del tren de ida Y también Del de vuelta Veremos En qué queda ¿Hay en algún lado Que he leído Que mencionáis Que en otros países europeos Ya aplican medidas similares Para fomentar el uso del tren Como transporte diario ¿Podrías dar algún ejemplo De esas iniciativas O cómo podríamos adaptarlas Álvaro A nuestra realidad aquí? Pues bueno Eso es de cada país Luego tiene su manera ¿No? En este caso Por ejemplo Lo que digo Que hay otros usuarios Que controlan más Sobre el tema Alemania Francia Y luego Bélgica Tiene unos Por ejemplo Bélgica en este caso Tiene un Un abono Para los trabajadores Que creo que es mensual ¿Vale? Lo digo un poco por encima Sí, pero bueno Más o menos Para poder hacernos una idea Que me parece importante también Sí, eso es Al final lo que tiene Es una estabilidad Los precios Nosotros lo que por ejemplo Pedimos Que no vayan variando Los precios tanto Eso es Que sean estables Y luego Uno de los modelos Que pedimos Que es interesante Es que Se bonifique Según Cuanto más trabajas ¿No? O sea Cuanto más viajas Disculpa Cuanto más viajas a Madrid ¿No? Pues si tú tienes al final Un usuario Que viaja todos los días Va a viajar 300 veces ¿No? Vamos a poner más o menos Y de vuelta Pues cuantos más viajes Por ejemplo Tenga una bonificación Pero ya estable ¿No? O simplemente Como se hace En Bélgica En este caso Que se paga tanto Al mes Y ya está ¿No? Y tú viajas Las veces que te has que viajar Lo que se pide En resumen Al final Es una estabilidad De los precios ¿No? Nosotros no queremos Viajar gratis Como se ha leído mucho Por ahí ¿No? Los haters Que siempre Está genial Que nazcan Y que estén ahí Porque eso significa Que nos dan vidilla Que nos dan vidilla Un poco Y ese al final Un precio estable Es decir Que yo me gasto Doscientos Hombre Claro No es una ruina Tampoco ¿No? Que salga menos Que salga Que te arruine Pero Pero fomentar Ese transporte público Y estable Que yo sepa Lo que voy a pagar Que tenga plazas Y que pueda Venir de Madrid Oye Que un tren se retrasa Eso entra dentro De las normas De juego Eso es así O sea Bueno Pues ya está Pues un día Se retrasa un tren Pues ya está ¿No? Pero lo que no puede Uno estar viviendo Mirando la aplicación Constantemente O sea La vida de uno Usuario es Estar entrando En Renfe Cada dos minutos Para ver si Hay billetes Como la bolsa ¿No? Como las acciones O estar ahí Cosas de Álvaro ¿Se nos queda Algo importante Que quiera resaltar? Bueno Yo lo más importante Que resalto Que esto es una cosa De todos los zamoranos Que la gente No piense Yo creo que hace dos años La estación de tren Estaba ahí Era una cosa Que estaba ahí Que era muy bonita De las más de España Ahora yo creo que Ahora yo creo que todo el mundo Gracias a vosotros También a la voz Que nos estáis dando Es que el tren Y la estación Es una cosa Que es muy importante Para Zamora Y todo el mundo dice Ah sí Tú eres el del tren No Ah sí El tren Que hay problemas Con el tren Para ir a Madrid Y tal Entonces que la gente Se conciencie Que es el futuro Y que puede traer futuro Que hoy hay datos Que hablan Y que ha frenado La sangría demográfica El dato real Hombre creo que Los medios de comunicación Se convierten en imprescindibles Cuando son temas De este tipo Que esta asociación Lo que hace Es que Que el AVE Se convierta En una herramienta clave Para frenar Nuestra despoblación Aparte de Su comodidad Lo que dices Es que Es lo que dices Es verdad Que yo tengo amigos Que están constantemente Con la aplicación Para pillar el billete Si no no saben Si se van a poder ir Si no se van a poder ir Es que eso es Álvaro Ya para terminar Sí ¿Qué expectativas De las propuestas Creéis que vais a ser escuchados? ¿Sois optimistas? ¿Estáis trabajando duro Para ello? Me imagino Muy duro Estamos trabajando muy duro Empezando por lo último Porque al final Nosotros perdemos tiempo De nuestras vidas personales No hemos sacado nada de esto No queremos sacar nada más Que vivir en Zamora Y estar al lado De nuestras familias Con la posibilidad Que nos da trabajar en Madrid Y el otro día Hablando con una persona Sobre el tema Un poco desilusionado Al final Lo que vino Es la esperanza Tenemos esperanza Y queremos Zamora Y con eso Yo creo que Nos van a escuchar Sí Primero por nuestro trabajo Y porque hay voluntad Por parte de muchos El dicho es Que la esperanza Es lo último que se pierde Lo que no tienes que perder Es el ave Pero la esperanza Eso vamos Álvaro Mayoral Espero estar en contacto contigo Que me mantengas informada Y por favor Los oyentes de Vive Radio Van a estar informados Sobre este tema Porque seguramente Habrá alguno O alguna Que le afecte Lo que dices Estoy completamente de acuerdo En todo Yo trabajo aquí Pero esto es una cosa De todas y todos Y no tiene Ni color político Ni nada Y creo que es Una asociación Que se empeña En trabajar Por y para su ciudad Por mi parte No mucho Muy poco más Que añadir La verdad Así que Bueno yo Yo espero que se me haya Me haya explicado bien Que no se me da nada bien esto Te ponemos un traductor Bueno lo vas a ir cogiendo Vas a ir cogiendo Su altura Con el paso del tiempo seguro Con tantas que harás Álvaro Gracias por atenderme Álvaro Mayoral Presidente de la Asociación de Usuarios Aves Zamora Seguimos en contacto Vale abrazo Gracias Un abrazo Hasta mucho ¡Suscríbete! 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 Jerusalema, Ikayarami Bilo noloze, uhambenami Zumangishi ilalami Jerusalema, Ikayarami Bilo noloze, uhambenami Zumangishi ilalami Jerusalema, Ikayarami Alcolana Buzoami Alcolana Si eres usuario o usuaria del AVE de Zamora Madrid, pues paciencia, eh. Gracias a Álvaro Mayoral, presidente de esta asociación de usuarios de AVE Zamora, por compartir con nosotros, bueno, pues lo que opinan, lo que están ya trasladando a las instituciones, lo que las instituciones les están contando, y yo aquí os lo voy a contar todo, eh. Yo solo pido bailar como los niños de este vídeo del Jerusalema, madre mía, que guay, eh. 9 para las 10 Esto es Vive la Mañana en Vive Radio Vive tu música Vive tu gente Vive Radio Vive Radio Sube el grupo Y déjate llevar ¿Recuerdas esto? Este verano han estado de gira en nuestro país, la han petao. Siguen igual, eh. De pez mode. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Pues solamente quedan 5 minutos para llegar a las 10 Lozamos con planetas Los días cada vez para más despacio Y solamente puedo esperar Que tengas que explicar que todo ha terminado Que tengas que decir que no me quieres ver Es imposible que haya sola vida Lozamos con el video Otra vez Y si todo ha sido bueno Lozamos con el video 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 Y si esto te hace daño Lozamos con el video 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 Vive Radio Lozamos con el video Lozamos con el video